¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Pues hoy amanecimos con una lluvia ligera aquí en la zona metropolitana de Guadalajara prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara se están registrando esas lluvias bastante ligeras que continuarán de buena parte de la mañana pero irán disminuyendo después del mediodía para después en la tarde noche un nuevo ciclo de tormentas y de chubascos aquí en todo el área metropolitana la temperatura amaneció hoy alrededor de los 17-18 grados ya en este momento estamos llegando a una temperatura de 19 grados pero veamos que tenemos en el panorama meteorológico de todo el área pues continúa la humedad concentrada en varios sectores de la república sobre todo a lo largo de toda la Sierra Madre Occidental el centro del país también la península de Yucatán se están produciendo lluvias bastante fuertes en todas esas zonas que acabo de mencionar incluyendo nuestro estado pero en otro orden de cosas vemos que los ciclones tropicales continúan con una trayectoria muy parecida teníamos a Daniel que se movió en aguas abiertas del Pacífico después entró Emilia que llegó a ser un gran huracán todavía es categoría 2 y ahora se está formando uno nuevo que en pocas horas llevará el nombre de Fabio este está un poco más cerca de nuestras costas pero también sigue la misma trayectoria alejándose en aguas abiertas del océano Pacífico veamos un acercamiento de nuestra zona y aquí vemos la nubosidad que nos cubre en este momento es esta que se empieza a formar y que da esa lluvia ligera a estas horas veamos que va a pasar hoy en la zona metropolitana 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer del día de mañana combinación de nubes y sol y chubascos y tormentas eléctricas para Lagos de Moreno igualmente 29 grados, 16 en el amanecer con chubascos y tormentas en la tarde-noche de hoy también en Colotlán 30 grados, 16 en el amanecer de mañana en Ciudad Guzmán otro tanto también con chubascos, tormentas eléctricas para horas de la tarde-noche 29 grados, 16 en el amanecer del día de mañana en Puerto Vallarta también se registrarán lluvias el día de hoy 32 por la tarde, 25 en el amanecer donde si no habrá lluvias en Los Ángeles medio nublado solamente, 85 grados la temperatura la temperatura algo elevada en la tarde 69 grados Fahrenheit en el amanecer de mañana y los próximos tres días para la zona metropolitana no habrá grandes cambios, seguirán la lluvia, seguirán los chubascos las tormentas eléctricas en la tarde-noche 28, 29 grados, 17, 16 grados en el amanecer y en Los Ángeles la temperatura va a empezar a descender para el fin de semana 86 grados mañana, 83 el sábado y ya 79 grados el domingo estas son temperaturas Fahrenheit en horas de la tarde y en el amanecer 69, 65 y 64 para el domingo o sea, se ve la tendencia de que la temperatura va a la baja allá en Los Ángeles ese es el tiempo, continúe con nosotros y no deje de estar informado en nuestra página web que aparece en este momento en pantalla para que conozca el estado del tiempo prácticamente en toda nuestra república y en Los Ángeles continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos kilómetros a las oídos a las oídos a las oídos a las oídos Gracias por ver el video.